Y vamos a seguir hablando de este tema porque queremos conocer lo que sucede en Irak con la mirada de un boliviano. El único que está allá y justamente es parte del programa mundial de alimentos, está Sergio Alves con nosotros desde Irak. Buenos días, Sergio, bienvenido a Levántate Bolivia y buenas tardes en Irak. Buenos días, Priscila, ¿cómo están? Un gusto y gracias por la colectura. Para nosotros un placer tenerte en el programa. ¿Qué hora tienes en Irak, por favor? Son las dos y cuarto de la tarde. Dos y cuarto de la tarde. Estamos en directo hablando con Sergio, quien es el único boliviano que no pensó dos veces para irse a Irak y ayudar en este programa mundial de alimentos. Cuéntanos, Sergio, por favor, ¿cómo suceden las cosas para que tú llegues hasta Irak? Bueno, yo trabajo para la agencia humanitaria más grande del mundo. Es una agencia que está preparada a nivel mundial para responder rápidamente a emergencias. Y parte de eso es tener los recursos humanos listos a cualquier momento que ocurra este tipo de emergencias corporativas mundiales para que tengamos rápidamente el recurso humano preparado para cada una de las áreas y labores que hace el PMA en una emergencia. ¿En qué momento te dicen o a haber una convocatoria? ¿Cómo sucede para que tú digas yo quiero ir a Irak? ¿Era voluntario? ¿Fue parte del trabajo que tú tenías que hacer y fue obligatorio? ¿Cómo funciona? Bueno, yo formo parte de una base de profesionales del PMA que tiene ciertas áreas de especialidad y el momento en que formo parte de esta base, de este grupo, automáticamente tengo que estar listo para cualquier momento en que se me requiere. Claro, antes de entrar a esta lista debe haber el acuerdo de mi oficina y por supuesto el acuerdo de mi familia que es lo que logré antes de entrar a la lista. Sergio, ¿qué es lo que te está tocando vivir allá, ser testigo de todo lo que está sucediendo? Porque las informaciones que llegan desde Irak son terribles. Bueno, sí, yo creo que ese fue el punto más difícil de aceptar venir a este desafío y realmente ver que las cosas son aún peores a las que nosotros escuchamos en Bolivia. En las dos o tres semanas, tres semanas que estoy en Irak han ocurrido desarrollos bastante fuertes del conflicto que existe acá y justo me tocó que me haga cargo de la oficina del PMA en una ciudad, y en un departamento que se llama Dohuk y apenas llegué, estallaron dos guerras, se tomaron los grupos ISIS, dos ciudades, Sinjar y Al-Qaif, y eso generó 400 mil personas desplazadas. La gente fugó de esos lugares y buscó esta región, que es una región un poco más pacífica, más tranquila, buscó el asilo y tuvimos nosotros que responder muy rápidamente a toda esa demanda por alimento. Creo que lo más crudo, lo más difícil que me ha tocado ha sido cuando llegan a estas familias, después de caminar muchos días a casi 50 grados centígrados, llegan completamente exhaustos, llegan traumados, es increíble el nivel de trauma que tienen porque han perdido miembros de la familia, han sido abusados por quienes los han atacado y dominado y finalmente no llegan completos, ¿no? Entonces llegan además de exhaustos con esa desesperación de lo que han vivido. Para nosotros los bolivianos, ver este tipo de situaciones, de emergencias, de conflictos, es algo realmente nuevo, es algo increíble. Difícil de creer que por religión se maten entre la misma gente, ¿no? Además de que se quiebra todo, se quiebra la familia, se quiebra el barrio, se quiebra la comunidad, la economía, la sociedad, se quiebra todo. Es todo irregular, es todo muy improvisado y la gente trata de sobrevivir. Sergio, el otro día nosotros mostramos la historia de un niño, que mientras tú relatabas yo me imaginaba que era la familia de este niño, que tuvo que abandonarlo en el desierto, que tenía las córneas quemadas porque lo dejaron mirando al sol y el chiquito no tenía fuerza ni para darse la vuelta, era un niño de cuatro años, fue rescatado gracias a Dios, sin embargo, él no puede ver en este momento. De esas historias tú debes escuchar muchísimas. Bueno, mira, se ha entrecortado el final de la pregunta, pero yo puedo entender bastante bien, no solo, bueno, sobre todo los niños, que hayan, que pasen por cuatro, cinco días, una semana caminando en este calor, si han dejado a un niño en el camino ha sido por algún tipo de urgencia. Normalmente cuidan mucho a sus niños, sí tienen que dejar a veces a las personas mayores en el camino, pero a los niños los llevan. Ha debido ser que, como habrán visto en imágenes, hubieron rescates en helicóptero a un grupo que a un principio eran como 100 mil personas que quedaron acorraladas en las montañas de Sinjar y se hicieron rescates por helicóptero y la gente al tratar de subir al helicóptero dejaba atrás muchas cosas. Entonces, ese tipo de accidentes pueden haber ocurrido, pero en general llegan con los niños y lo bueno es que no solamente el PMA, sino otras agencias de Naciones Unidas están esperando con agua, están esperando con alimentos, algo de albergue para poderlos por lo menos recuperar en un principio. Sergio, en algún momento, escuchando las historias, viviendo momentos de tensión, de miedo, yo me imagino que también habrá miedo, ¿te arrepentiste de haber ido a Irak? No, no. Para nada. Tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de la oficina. Claro, la familia siempre es escandalizada por las noticias que se escuchan. Es justo la región donde estoy, que han habido la mayor parte de las batallas, de los enfrentamientos. Así que me están preguntando siempre cómo estoy. He dejado la oficina de Bolivia, que es una oficina pequeña del PMA, donde cada uno de nosotros tenemos muchas responsabilidades. Y yo estoy a cargo de las emergencias en Bolivia también. Recordarás que a principios de año hubieron las inundaciones, además de otras responsabilidades que tengo, que ha tenido que absorber mi oficina. Que por suerte nuestro representante, director en Bolivia, me ha apoyado en esto y están con ese trabajo adicional. Y mi familia con la preocupación adicional. Pero estoy bien, muy feliz, además de poder aprender cómo funciona una operación gigantesca del PMA. Esta operación es gigantesca. Tiene más de 200 millones de dólares para responder en seis meses. Así que las dimensiones, lo que se hace acá es algo que es muy valioso para mí y por supuesto para la oficina en Bolivia. Bueno, Sergio, yo tengo que transmitirte el orgullo que siente tu oficina acá en Bolivia con quienes nos hemos contactado nosotros para poder hablar contigo y el orgullo que tiene tu familia, porque también hablé con Valentina y me dijo que se siente muy orgullosa por el papá que tiene, que a pesar de los riesgos está sirviendo a la humanidad. Así que de verdad nosotros nos adherimos a esas felicitaciones y a ese orgullo como bolivianos de que estés en un lugar tan lejano donde se está viviendo momentos muy difíciles. Ya llegando al final, mi querido Sergio, después de todo lo que te está tocando vivir, ¿qué debemos agradecer los bolivianos que tenemos y que falta ya? Bueno, la paz que existe en Bolivia, no saben la mayoría de los bolivianos que se puede vivir este infierno, de un país enfrentado, inseguro, con la economía destruida, no hay bancos, no hay cajeros automáticos, uno no puede viajar de un lado al otro. Nosotros como Agencia de Naciones Unidas, como PMA, hay misiones que vamos en vehículos blindados, vamos con chalecos antibalas, con cascos, increíble cómo se va a visitar los lugares donde llegan los desplazados. Así que realmente creo que tenemos suerte en Bolivia de tener la paz que tenemos. Y yo creo que agradecemos todos y lo valoremos, lo valoremos, pero también en Bolivia hay que reconocer que hay desafíos grandes. El PMA por alguna razón está en Bolivia y es porque también tenemos pequeños grupos de familias, de hogares vulnerables para los que también en Bolivia estamos trabajando muy fuertemente en temas de alimentación escolar, en temas de nutrición infantil, nutrición de las madres, en temas de crear más resiliencia, reducir riesgos de desastres. Es un trabajo, si bien no en las condiciones de esta zona, es un trabajo también difícil y es un gran desafío en Bolivia. Sergio, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo más te quedas en Irak para terminar? Regreso a mediados de octubre. Muy bien, mucha suerte, cuídate mucho por favor y estaremos en contacto. Gracias, un abrazo. Gracias Sergio, gracias. Los bolivianos estamos en el mundo y nosotros se los mostramos.